... Vamos a dar inicio a nuestra reunión número 265 desde que se inició la gestión nuestra, la primera gestión y la número 28 de este año. Le voy a pedir en ese sentido a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista. Señor Sergio Mesa Salazar, Gerente Municipal. Presente. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señora Augusto Vega García. Presente. Su Prefecto Distrital de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Comisario de Miraflores, comandante PNP, Jorge Maguiño Porras. Presente. Jefe de la Divincri Sur 1, comandante PNP, Hugo Alvis Úñiga. Presente. Jefe del Departamento de Turismo, comandante PNP, Fran Chan Campos. Presente. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, comandante PNP, Saúl Luján Ortiz. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, comandante PNP, Ciro Rengifo Rivas. Comisario de San Antonio Mayor PNP, Percy Aspajo Mederos. Comisario de Familia de Lima, representación de la Capitán PNP, Mayra Espinosa, Lalférez Elizabeth Becerra. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Javier Erken Bosman. Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Penal de Miraflores, en representación del doctor Humberto Ruiz, el doctor José Bustillos. Jueza del Cuarto Juzgado de Paz Letrado, doctora Fabiola Barreda Málaga. En su representación, la doctora Miriam Velázquez Moreno. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Yerena Segarra. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora María Ormeño Ugarte. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Director de la Unidad de Gestión Educativa Local, número 07, licenciado Luis Quintanilla Gutiérrez. Hay cuero, señor alcalde. Bien, con el cuerno reglamentario damos por instalada la sesión y vamos rápidamente al informe de nuestro secretario técnico, Augusto B. García. Gracias, señor alcalde, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por el MRTD. Muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. Por información del doctor Marco Chire Villafuerte, coordinador operativo del juzgado de flagrancia, a partir del 1 de agosto del presente año, entran en funcionamiento los indicados juzgados y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante resolución administrativa número 172, de fecha 6 de julio, en su parte resolutiva, artículo segundo, dispone la suscripción de una adenda al convenio de cooperación institucional entre el Poder Judicial y la Municipalidad Distrital de Surquío, para establecer la exclusión del Distrito de San Luis por razones de territorialidad geográfica, dado que no colinda con el Distrito de Surquío, e incorporar en atención a ello al Distrito de Miraflores. En Surquío va a atender el mismo Distrito de Surquío, San Isidro y Miraflores, y está ubicado en Girón San Diego, 445, costado de la Comisaría de Surquío. Con relación a la ciudadana británica que se encontraba en el distrito de situación precaria y que sufre de esquizofrenia, el domingo 17 de julio, a horas 21 y 30 aproximadamente, fue embarcada con rumbo a su país. Fue un trabajo coordinado entre la Embajada, la Gerencia de Ciudad Ciudadana, Desarrollo Humano y la Policía Nacional del Perú. Asimismo, quiero informar al comité que se vienen desarrollando diversas reuniones con los representantes de los cambistas a fin de apoyar en la implementación de un sistema de alerta preventiva y o pulsador de emergencia que beneficie y brinde seguridad de vía en el desarrollo de sus actividades. Las coordinaciones se vienen desarrollando en la Oficina de Comercio en Vía Pública y Mercadeo con el don señor José Luis Gómez Baca y el señor Ismael Canales, representante de los cambistas. Tendremos una reunión técnica para definir el sistema de implementar y posteriormente, en los próximos días, se brindará una capacitación a la totalidad de los cambistas. Con relación a las reuniones que venimos realizando todos los lunes a las 4 de la tarde con los señores fiscales, se viene desarrollando en forma coordinada con los comisarios y jefes de la Divincri a fin de establecer y coordinar aspectos operativos de intervención en procesos y distribución de información. Asimismo, los jueves a las 5 de la tarde nos venimos reuniendo, como todos ya conocen, en la central alerta Miraflores, en las reuniones operativas con los comisarios, jefes de la Divincri, jefes del escuadrón de emergencia y los jefes de área y sugerente de serenazgo. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta al respecto con relación a lo informado? No, no tenemos ninguna intervención en mesa. Vamos a darle el uso de la palabra al comandante Jorge Maguiño, representante de la comisaría de Miraflores. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días, señores integrantes de CODISEC, invitados presentes, ciudadanos que nos observan por las imágenes de MiraTV. Durante la semana, del viernes 15 al jueves 21 de julio, la comisaría de Miraflores, en coordinación con Serenazgo, ha desarrollado 15 operativos policiales, se han logrado la captura de 5 personas, flagrante delito, todas por hurto agravado, a interior de tiendas por departamento. Hemos tenido la captura de 3 personas por requisitoria. En el operativo alcoholemia, se ha intervenido entre sábado y domingo a 14 personas, conduciendo su vehículo en aparente estado de ebriedad. Se han impuesto 10 papeletas de infracción al reglamento nacional de tránsito, señor alcalde. Bien, ¿alguna intervención con relación a lo informado por el señor comandante? Si no tenemos inter... Sí, ¿alguna otra intervención? Sí, señor alcalde. Me comentaba la semana antepasada que no estuve presente en el COIC, me comentaba el gerente de seguridad, que había una interrogante de su persona en cuanto a los operativos policiales que no se estaban... que San Antonio aparentemente realizaba más operativos que la comisaría central. Con relación a ello, se está abocando más el patrullaje al tema preventivo. Se ha intensificado el patrullaje y se han disminuido los operativos policiales porque estamos dando prioridad a ello. Haciendo el trabajo, las estrategias de seguridad y estrategias operativas, hemos llegado hasta determinar que el patrullaje preventivo nos está dando mayores resultados para disminuir los eventos delictivos en el distrito. Bien, muchas gracias. No era un cuestionamiento, sino era una pregunta que tenía que ver con una proporción más o menos de 7 a 1, según lo que se había planteado. Entonces, dejamos la pregunta abierta como para ser respondida y qué bueno que haya sido respondida el día de hoy con esa precisión. Sobre todo teniendo en cuenta que lo que se está haciendo es priorizando un tema de prevención para la no consecución o no generación de, digamos, actos delictivos en el distrito. Muy bien, muchas gracias, comandante. Le damos a la luz la palabra al mayor Perciaz Pajo para que nos dé el reporte de la comisaría de San Antonio. Señor alcalde, buenos días. Señores miembros de la mesa y vecinos que nos observan por MiraTV. En la semana correspondiente del 15 al 21 de julio, la comisaría de San Antonio, dando un cumplimiento a los planos de operaciones y en coordinación permanente con la jefatura del área 3, hemos realizado 8 operativos. Hemos recuperado un vehículo solicitado por la autoridad judicial y impuesto 6 papeletas por inflación al reglamento general de tránsito y una persona detenida puesta de posición en la autoridad competente por violencia y resistencia en la autoridad. Asimismo, venimos desarrollando de manera constante los operativos de identificación y control de identidad en obras civiles, control de identidad e identificación también de motos lineales y sus conductores, y los operativos de lunas oscurecidas en los diferentes puntos críticos de la jurisdicción de San Antonio. Eso es todo, señor alcalde. Muy bien, para las dos comisarías, ¿alguna ocurrencia de trascendencia de estos días? ¿Así algo que se quiera resaltar? ¿O digamos que todo ha estado dentro de lo normal? No sé si hay alguien que... ¿Sí? Sí, comandante. Más que trascendente, el tema del cambio de clima, señor alcalde, las pistas, como vemos, están bastante resbalosas por las lluvias, se han incrementado los accidentes de tránsito, estamos ya a diario entre 12 y 17 accidentes y se deben precisamente por el factor climatológico, ¿no? Aprovechar las imágenes de MiraTV para las recomendaciones a los usuarios de la vía, que mantengan las precauciones del caso y que, sobre todo, esto obedece también al tiempo, ¿no? Que salen de repente con la hora justa para llegar a sus centros laborales, que salgan un poco antes para poder evitar este tipo de eventualidades o para evitar este tipo de eventualidades y se produzcan menos accidentes en el distrito. Muy bien. Mayor, ¿usted alguna cuestión de trascendencia que quiera declarar, expresar? Bueno, simplemente que ya hemos definido o asignado un oficial en el control para lo que es el servicio de patrullaje integrado y patrullaje policial, propiamente dicho, en coordinación, obviamente, con la jefe de la área 3, a fin de que nos faciliten la unidad móvil para este control respectivo y ser más eficiente la función que desarrolla el patrullaje integrado y el patrullaje policial. Bien. ¿Alguna pregunta complementaria? Sí, le damos el uso de la palabra al señor Augusto B. García, que ha levantado la mano. Adelante, por favor. Bueno, solamente para hacer de conocimiento que el día de ayer en la reunión operativa que se ha tenido en la Central Eleta de Vilaflores, se ha visto el tema del feriado largo por fiestas patrias. La Policía Nacional ya estableció el dispositivo correspondiente para poder dar las garantías del caso a los vecinos que van a hacer uso de este feriado largo y van a salir de sus viviendas. Estamos viendo el tema para evitar robos de vivienda y vamos a establecer un dispositivo especial en las tres áreas y el patrullaje intensivo para evitar otro tipo de hechos. Entonces, estamos trabajando este tema por el feriado largo por fiestas patrias con la Policía Nacional y la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Bien, muchas gracias. Comandante Hugo Alvis, ¿usted tendrá algo que quiera compartir con el comité? Bueno, señor alcalde, buenos días. Así mismo con todos los representantes de nuestra coalición Miraflores, con los vecinos que nos miran por la TV, funcionarios y amigos que nos siguen acá en este local. Efectivamente, bueno, durante esta semana la Divincri ha tenido la captura de dos microcomercializadores de drogas que generalmente son los que vienen, traen de otros distritos. Así mismo, bueno, se han realizado un promedio de doce patrullajes, ¿no? Las hacemos así por todas las jurisdicciones. Un producto de esto habido estos dos detenidos. Continuamos con los trabajos y mantenemos estrecha coordinación tanto con las comisarías que tenemos y con los diferentes jefes de seguridad ciudadana, de lo que tenemos también en la jurisdicción. Por lo tanto, hemos visto esta semana que no han habido delitos que hayan podido resaltar en la jurisdicción. Han habido lo mínimo, en esta semana hemos tenido dos. Y por otro lado, pues, seguimos trabajando. Gracias. Esta semana se han reportado dos, menciona, ¿no? Uno exclusivamente aquí en el distrito. Uno ha sido en Lince. Correcto. ¿No? Y el otro en San Isidro. Correcto. O sea, ninguno de los dos son reportados en el distrito. De acuerdo. Yo quería aprovechar justamente esto que se ha mencionado para hacer una reflexión. En los últimos días hemos percibido algunos hechos, concretamente en San Isidro, varios, que se han reportado por los medios de comunicación. Y uno en Lince, que ha sido, inclusive con, digamos, disparos y cosas que han impactado en algunos vehículos. Y quería también mencionar que yo he recibido algunos reclamos de vecinos de la zona de Surco, el límite con Miraflores, pensando estos vecinos que eso era Miraflores, pero es la zona de Surco. De hecho, también hay, el día de ayer, mediáticamente visto un tema con el hijo de Jorge del Castillo, que fue asaltado en Surco también. Entonces, la reflexión que yo traigo a la mesa para todos nosotros es que en el entorno están habiendo bastantes incidencias. San Isidro, Surco, un poquito más allá en Lince. Han habido también algunos hechos en Surquillo. Hace algunos días atrás se reportó algo en Barranco. Entonces, hay que estar atentos, porque no estamos nosotros, digamos, adentro de un sitio cerrado y exentos de que la delincuencia pueda llegar al distrito. Si están en puntos cercanos al distrito, tenemos que redoblar nuestro esfuerzo y ser muy cuidadosos. Porque en estos días, sobre todo, ya lo ha mencionado el señor Augusto B. García, hay la tendencia que algunas de las casas queden vacías, la gente salga, el tema de la fiesta, se van al desfile, en fin, la gente está un poco más distendida. Y ahí puede darse una situación, sobre todo, para lo que son robos a domicilio. Pero también hay que cuidar las calles, porque nosotros el tema principal que tenemos en nuestros distritos, como el nuestro, es el tema del raqueteo. Eso no es ningún secreto. Lo que más afecta a distritos como los mencionados, incluyendo el nuestro, es la problemática del raqueteo. Y otro de los temas también, en estos días, se ve una mayor afluencia de turistas. Entonces, justamente al comandante Frank Chang le quería dejar esa preocupación, esa idea, para la coordinación debida, para que los turistas también estén debidamente, para la redundancia, atendidos o salvaguardados, cuidados, como querramos decirlo en el distrito. No nos olvidemos que el tema de haber ganado el premio que hemos ganado, del cual ya hemos hablado bastante, nos pone en una situación de mayor exposición. Y además, también, no solo de exposición, sino de compromiso. Tenemos que seguir trabajando para que las cosas sigan siendo tan exitosas. Fíjense, una anécdota, a mí me gusta compartir con ustedes anécdotas. Hace unos días atrás, tuve la oportunidad de estar en una cena con el embajador de Israel. Y el embajador de Israel me comentaba que habían ido a buscarlo algunos alcaldes a su embajada para, digamos, pedir algún tipo de orientación en temas de seguridad ciudadana. Y lo que él me confesaba, vamos a llamarlo así o decirlo así, es que siempre que alguien iba a su embajada, le decía, primero anda a ver la realidad de Miraflores. Dicho por el embajador de Israel, anda a ver lo que están trabajando en Miraflores, porque Miraflores está trabajando bien. Quiere decir que hay otros ojos que también nos están viendo y nos están viendo bien por el trabajo. Fíjense, eso es muy importante para todos los oficiales y para todos los ciudadanos y para quienes tienen labores de judicatura, de calificación de delitos, para todos los que hacen una labor pública, vamos a llamar así. ¿Por qué? Porque ahí es donde se resalta el trabajo, el valor del trabajo de cada uno de ustedes, cada uno de nosotros en general. Entonces tenemos que seguir en esa línea. Yo me siento, como les he dicho, en más de una oportunidad muy orgulloso con lo que hemos logrado, pero a la vez cuando uno logra cosas hay que ser cuidadoso, porque es muy fácil también que se pueda percibir algún retroceso o algún estancamiento si es que no se continúa con el buen trabajo. Hace unos días atrás, en una entrevista televisiva, también yo le decía a un periodista que parecía mentira que teníamos a ese momento 264 reuniones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. O sea, cuando uno escucha esto parece pues algo fuera de lugar, pero no, es la realidad, es lo que nosotros hemos logrado aquí. Y siempre digo, estas reuniones no son para tomarse un cafecito, para conversar del fútbol el día de ayer o las cosas o el clima, ¿no? Es para justamente ajustar las cosas que tengamos que ajustar, mejorar y crear políticas de prevención y el trabajo conjunto con la Policía Nacional y todos los estamentos que hacemos seguridad aquí en el distrito. Quería cerrar esta reflexión de esa manera y no sé si alguien más de los miembros de la Policía Nacional tiene algo que informar al respecto. Me preocupa la no presencia del comandante Erken, de los bomberos. Veo cierto, cierta, yo sé que él tiene algunas actividades laborales que a veces lo llevan a no estar presente, pero debería haber alguien de los bomberos. Sobre todo por un tema de preparación, de temas de prevención. Por ejemplo, el comandante Mariño ha mencionado que con el cambio de clima hay más reportes de accidentes. Yo quería saber cómo están las ambulancias de los bomberos, por ejemplo. Y es una genuina preocupación porque hace una semana atrás o dos semanas atrás se reportó que todavía tenían una ambulancia que estaba caída. Nosotros, Coronel Vega, ¿sí tenemos nuestras tres ambulancias operativas? Sí, las tres están operativas. Correcto. ¿Y cómo va el proceso de selección para la compra de la cuarta ambulancia? Sí, ya se ha levantado, está en el área de logística, ya se ha levantado algunas observaciones que hicieron a un grupo de proveedores, ya está en camino nuevamente, se ha retomado el tema y está en la entrada de la ordena pro en la fecha establecida. Bien, hay que seguir poniéndole, digamos, el cuidado del caso a ese proceso de selección porque cada vez hay más demanda de servicios de esa naturaleza, ¿no? Y no se imaginan ustedes cómo las personas valoran esto. Y las personas cuando tienen una emergencia lo valoran muchísimo, ¿no? Yo ya les he contado que alguna vez alguno de mis hijos se puso mal y el requerir una ambulancia de emergencia es una, digamos, el poder tenerla rápidamente es una bendición. Bueno, gracias a Dios llegaron y en ese momento quien primero llegó fue la ambulancia de los bomberos. Y es una u otra, siempre tenemos que tener la posibilidad de que nuestro distrito esté cubierto en ese aspecto. No todas las personas tienen la posibilidad de llamar a una ambulancia de naturaleza privada. Entonces, hay que buscar esa atención, digamos, con una visión solidaria con relación a nuestros ciudadanos. Muy bien, si no hay más intervenciones, sobre todo del lado de los oficiales, me gustaría preguntar si del lado civil hay alguna intervención. Sí, el señor Vega pidió la palabra. Adelante. No, solamente para, me acabo de comunicar con Javier Arquén, se indica que ha tenido una cita con su jefe, no ha podido venir y no ha podido nombrar un reemplazo porque pensaba estar con nosotros. Eso se ha disculpado. Bien, ok, muchas gracias. Sí, comandante Chan. Señor alcalde, señores integrantes del Codiceg Miraflores, vecinos que nos observan por Mira TV. Tengan todos ustedes muy buenos días. En permanente coordinación con el secretario técnico, nuestro coronel Vera García, continuamos con ese esfuerzo y los trámites correspondientes, con el claro propósito de poder viabilizar la salida de los extranjeros que se encuentran ilegales acá en el distrito. Hay un extranjero que recién ha sido liberado de cárcel, que se ha presentado al módulo y ha manifestado su voluntad de que se le ayude para que pueda salir. En ese trámite estamos, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Yo aprovecho para resaltar el buen trabajo que se ha realizado para poder llevar a destino a la ciudadana británica, que estaba deambulando por los parques y que tenía los rasgos que se han mencionado de alguna enfermedad mental. Pero aparte de eso, parecía que tenía algunas situaciones por consumo de algunas cosas no muy ortodoxas. Y esta persona ha sido puesta ya, digamos, enviada a su país, que es lo adecuado, en buena hora, con intervención de varios de ustedes y con la embajada pertinente. Eso ha sido realmente un trabajo muy fino, muy bien elaborado, muy bien hecho, y que ha logrado este resultado de ponerla a un sitio donde la van a cuidar con sus familiares directamente, en su propio país. Lo cual yo agradezco muchísimo y hay que seguir en esa línea. No sé si tenemos alguna intervención. Sí, si no tenemos intervenciones en estos momentos, lo que quisiera aprovechar es para pedirles... Todos ustedes han recibido por correo electrónico, hace unos días atrás, el informe semestral de cumplimiento de actividades del Plan de Seguridad Ciudadana. Entonces les pediría que si están de acuerdo con este informe, que lo podamos aprobar. Aquellos miembros del comité que estén a favor, si no se expresan los señales de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad de votos, muchas gracias. Entonces ahora, habiendo cumplido con esto y con los informes semanales de las comisarías y también de otros miembros de la Policía Nacional, voy a invitar a los jefes de área, el jefe de área número uno, señor Peralta, para que nos haga la exposición del área, el trabajo realizado. Señor alcalde, buenos días, señor miembro del comité del COISEC, vecinos que nos siguen a TV, de Mira TV, buenos días. El área uno ha regresado a las siguientes actividades del 15 al 21 de julio de 2016. Servicios especiales. Se ha cumplido con los servicios dispuestos por la sugerencia de Serenajo, brindando seguridad en las iglesias y templos, calles con afluencia de vecinos, públicos y turistas. Los puentes los seguimos cubriendo a través de las 16 horas hasta las 22 horas a cargo de la Brigada Canina. Continuamos con el servicio en las playas de la jurisdicción. Seguridad en los colegios, academias, institutos durante la entrada y salida de los alumnos. Esta semana hemos realizado 16 patrullajes en conjunto con el Serenajo del Distrito de San Isidro. Continuamos con el servicio alrededor de Lobo a los Gutiérrez y el patrullaje integrado comunal de Serenajo de San Isidro en la parte central de Lobo a los Gutiérrez. Tres charlas de orientación sobre medidas preventivas de seguridad. Hemos orientado esta semana en 30 locales comerciales con consejo de seguridad y la ventaja de alarma silenciosa POS. En parques y plazas del área 1 hemos orientado a 127 personas a fin de prevenir estafas y robos a través de llamadas telefónicas. Dando cumplimiento al encargo de promover más el acercamiento hacia el vecino con el Serenajo de Miraflores, esta semana hemos realizado lo siguiente. El viernes 15 de julio de 10 y 30 a 11 y 30 visitamos el edificio ubicado en la calle Lord Cochrane 495 donde nos reunimos con los vecinos. De 15 y 30 a 16 y 30 visitamos el edificio de Santa María ubicado en la avenida Pardo 1030-1040 donde estuvieron presentes 5 vecinos. El domingo 17 de julio en el Parque María Rey se llevó a cabo el programa Adiestrando a mi mascota 2016 a cargo de la habilidad canina desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas donde se orientó a los vecinos sobre indicaciones básicas de adiestramiento canino, socialización canina y modificación de conductas. Se contó con la participación de 170 vecinos aproximadamente y 115 canes adiestrados. Asimismo, este programa continuará el domingo 7 de agosto desde las 9 horas en el Parque El Faro para lo cual hacemos la invitación a todos los vecinos que nos ven a través de MiraTV para que acudan con sus mascotas. El lunes 18 de julio de 12 y 30 a 13 y 30 visitamos el edificio ubicado en la calle Manuel Segura 235 donde nos reunimos con 7 vecinos. Ese mismo día de 15 y 30 a 16 y 30 visitamos el edificio ubicado en el Malecón Cisneros 790 donde estuvieron presentes 4 personas, 4 vecinos. El martes 19 de julio de 15 y 30 a 16 y 30 visitamos el edificio Mar Marris ubicado en el Malecón de la Marina 250 donde nos reunimos con vecinos y de 19 y 40 a 20 y 30 visitamos el edificio Icaria ubicado en la calle Enrique Palacio 1021 donde estuvieron presentes 14 vecinos. El miércoles 20 de julio de 11 y 10 a 12 horas visitamos el edificio Castel Mare ubicado en el Malecón Cisneros 738 donde nos reunimos con 7 vecinos. El jueves 21 de julio a las 10 horas acudimos al edificio Piura ubicado en la calle Piura 1107 donde nos reunimos con 7 personas. En cada edificio nos reunimos con los vecinos, trabajadores del hogar, conserjes y orientamos sobre medidas de seguridad, consejos para prevenir los robos y estafas a través de llamadas telefónicas. También tomamos nota de sus requerimientos e inquietudes así mismo a través de los encargados de cada edificio le hicimos llegar la cartilla virtual de seguridad para el vecino Miralforino. Los vecinos quedaron muy agradecidos por esta atención. Continuamos con la orientación a los cambistas que elaboran en la vía pública operativos. Hemos realizado operativos de comercio enviolatorio informal, lavadores, vehículos, recicladores, taxistas orbitando en la vía pública. Continuamos con los operativos ropavejeros en coordinación con el Peronal de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Miraflores. Esta semana en el operativo Recojo de Parantes con base de cemento que obstaculizan la vía pública se han recogido 39 parantes. Continuamos con el servicio de los acantilados y malecones. Operativo Tamborilleros. El domingo 17 de julio a las 20 horas en el Parque María Reis se procedió a retiro de nueve personas, denominadas Tamborilleros. No se registraron mayores incidentes y no se permitió que prendan la luz, el fuego. Totalmente prohibido. Durante el servicio continuamos con la verificación de cajeros automáticos a fin de detectar irregularidades en estos locales como colocación de cámaras o artefactos sospechosos con la finalidad de un ilícito. Continuamos con los operativos de orden y control con la finalidad de evitar lavadores en la vía pública. Operativos en apoyo del personal policial. Esta semana hemos visitado ocho obras de construcción verificando antecedentes requisitores de 135 trabajadores. No se encontraron novedades. Asimismo, diariamente, estamos visitando y orientando a los vigilantes de las obras de construcción son medidas preventivas de seguridad que tienen que adoptar en horas de la noche. Además, hemos realizado operativos de motos lineales en apoyo efectivo de la Comisaría de Milazones interviniéndose 50 motos. Se puso en posición una moto a la Comisaría de Afores por no tener SOAD. Intervenciones resaltantes. El viernes 15 de julio, siendo las 18 y 30, el personal de Serenajo apoya un amago de incendio en el segundo piso de un edificio en la calle 7 de junio, cuadra 1. El sereno táctico es reemplazado por la central de alerta a la verificación de novedades en el lugar encontrando una numareda proveniente de una ventana del segundo piso comunicando inmediatamente el hecho y procedió a apoyar a las personas a ponerse a buen recaudo así mismo, utilizando los instigadores del edificio de personal logró subir por el techo de la cochera logrando controlar el amago de incendio. El sábado 16 de julio, siendo las 14 horas, hallazgo y entrega de celular encontrado por el personal de Serenajo. El sereno táctico asignado al parque Skate Park durante su ronda de patrullaje se percata de un celular que se habían olvidado por los servicios higiénicos. Inmediatamente comunica el hecho y procede en busca del propietario y posteriormente logró encontrar a la dueña del celular quien le hizo la devolución quedando muy agradecida por la acción del sereno. El sábado 16 de julio, siendo las 15 y 30, apoyo una madre con su menor hija. Durante su ronda de patrullaje por el malecón de la Marina, cuadra 3, la Sereno táctico se percata de una menor de aproximadamente 4 años que se encontraba jugando al borde del acantilado en riesgo de caerse. Inmediatamente acudió a agarrar a la menor y ponerla buen rescato luego se localizó a la madre quien no se había dado cuenta porque se encontraba conversando con su amiga. La señora agradeció la oportuna intervención de la Sereno. Instrucción al personal. Se dio la instrucción operativa al personal del AERA 1 recalcándoles a permanecer en constante alerta y no sean sorprendidos durante el desarrollo de su servicio mayor atención con los domicilios de los vecinos por las fiestas patrias que salen de viaje, una buena atención al vecino y un estricto cumplimiento de las ordenanzas municipales. Ese es, doctor, todo lo referente durante la semana que se ha realizado en el AERA 1. Muchas gracias. Muy completo el informe y además con una serie de actos absolutamente encomiables y valiosos. Yo quisiera, señor Peralta, preguntarle cómo es que están haciendo la metodología para llegar a los edificios y acercarse a los ciudadanos. porque esta metodología o mejor dicho, esta buena práctica me parece muy buena. Eso es serenazgo comunitario, serenazgo de cercanía, serenazgo donde uno llega, conoce la realidad y además los vecinos conocen a la gente que hace seguridad ciudadana. ¿Cómo están haciendo para llegar a estas reuniones? Primeramente, primeramente, doctor, visitamos visitamos los edificios, coordinamos con el encargado del edificio o el administrador y le solicitamos la fecha que ellos nos pueden recibir y nos dicen tal día, tal hora y nosotros se apudimos previa coordinación. ¿Y cómo siente usted la recepción de la gente? Sí, es aceptable, doctor, porque siempre se enteran lo que hay es que a veces desconocen, nosotros les hacemos recordar lo que está sucediendo en otro distrito pero no queremos que suceda acá en lo nuestro. ¿Y en general hay situaciones de cuidado que afrontar o son cosas digamos que no están sucediendo y ellos están de alguna forma previendo situaciones de futuro? Así es. Así va, en esa línea. En esa línea, doctor, estamos previniendo para que no suceda en el distrito. De acuerdo. Otro de los temas he visto en el informe que se menciona el cuidado de los acantilados. Yo quisiera que le pongan mucho énfasis a eso, sobre todo los acantilados que están cercanos, creo que no es su jurisdicción esa zona, pero de todas maneras esto es para todos, los acantilados que están cercanos a Barranco. Lo que estoy viendo es que en Barranco hay un grupo de personas que no tienen vivienda que pernoctan ahí y se les ve todas las mañanas y a veces cuando pueden tratan de cruzar hacia Miraflores también. Hay un caminito que parece que es atractivo, está más cubierto, qué sé yo, hay que estar muy atentos con eso. Y el otro tema es, usted mencionó que habían nueve tamborilleros que se habían retirado, ¿ese es el número total de las personas que están llegando en esta oportunidad? Así, doctor, lo hemos ido bajando totalmente que digamos durante la semana los cinco que practican estos tamborilleros ya hemos prohibido de acuerdo a un encargo que usted le dio hace dos semanas hemos prohibido que ya prendan fuego o sea que prácticamente ya no hay nada de fuego a la mitad de hora se retiran un momento establecido, doctor. ¿A qué hora se retiran a las veinte horas? A las veinte horas. Y mientras tanto hacen uso de sus tambores, ¿no? A partir de las quince horas hasta la tesora. Porque ese es un tema que también hay vecinos que se quejan del ruido, ¿no? Hay que estar muy atentos al respecto. Y una atingencia, lo escuché decir el Parque del Faro no es el Parque del Faro es el Parque Raimondi donde está el Faro entonces hay que decirlo así para que porque si nosotros nos acostumbramos a cambiarles coloquialmente los nombres a nuestros parques estamos muertos. Por ejemplo, yo les digo sobre todo a los jóvenes la concentración es en el Parque Salazar Parque Salazar me dicen ¿dónde queda el Parque Salazar? Ahí encima el Arcomar Ah, ¿eso no se llama el Arcomar? Creen que el Parque se llama el Arcomar el Parque no se llama el Arcomar el Parque Salazar entonces tenemos que ser cuando utilicemos nosotros la terminología un tanto más atentos y prudentes. Muchas gracias por su información muy valiosa y vamos ahora sí a darle el uso de la palabra al señor Valenzuela jefe de la área número 2. Buenos días señor alcalde integrante del Comité de Seguridad Ciudadana vecinos milaflorinos conocidos por Milena TV el área 2 del 15 de julio el jueves 21 de julio ha realizado el siguiente trabajo operativos diarios se continúa realizando los operativos dispuestos por la subgerencia de Seguridad Ciudadana como son lavadores de vehículos puentes y acantilados recicladores informales taxistas adormitando la vía pública parantes con base de cemento libadores servicios diversos se continúa prestando servicio a las 24 horas en el puente Villena y puente mellizo así como en la parte baja del puente con la finalidad de brindar seguridad a las personas que transitan por el lugar servicios en la bajada Balta en el puente nuevo y en el puente de la bajada de las playas con el fin de prevenir robos y asaltos el personal se continúa prestando servicios en la suerte de microcentro parques y malecones se continúa prestando servicio los días domingos en la iglesia mirada de milagrosa la iglesia virgen de fátima en la capilla de reparación los servicios en los parques central Kennedy Raimondi Del Amor Champañán Letonia Salazar Domodosola Almendaris y Melitón Porras el personal con discapacidad continúa prestando servicios en el microcentro parques Domodosola y el parque Salazar dispositivo de servicio en la calle porta cuadra 1 se continúa reforzando la calle porta con la finalidad de evitar ilícitos se continúa con la verificación de cajeros automáticos con la finalidad de detectar instalaciones clandestinas se continúa con el patrullaje integrado con serenazgo de barranco desde las 18 horas recorriendo las calles de barranco y de milaflores finalizando las 21 horas personal de serenazgo presta servicio de luna sabierta en entrada y salida de escolares en los colegios de nuestra jurisdicción charlas a hoteles se impartió charlas sobre medidas preventivas de seguridad y primeros auxilios al personal del hotel Yacta cito en la calle Diego Ferrer 249 a un total de 11 trabajadores se impartió charlas de preventivas de medidas de seguridad y primeros auxilios al personal del hotel Suite Larco cito en la avenida Larco 656 a un total de 20 trabajadores asimismo se impartió charlas preventivas de medidas de seguridad al personal del hotel Oro Blanco cito en la calle Grimaldo del Solar 116 a un total de 8 trabajadores se impartió charlas sobre medidas preventivas de seguridad al personal del hotel La Castellana cito en calle Grimaldo del Solar 222 a un total de 12 trabajadores y charlas de medidas de seguridad y primeros auxilios al personal del hotel Estefanos cito en calle Esperanza 370 a un total de 20 trabajadores charlas a los vecinos se impartió charlas sobre medidas preventivas de seguridad y primeros auxilios a los vecinos del edificio Ramón Zavala cito en la calle Zavala 335 a cargo de la presidenta del edificio señora Cecilia Nakamura a un total de 12 vecinos y trabajadores del hogar se impartió charlas sobre medidas preventivas de seguridad y primeros auxilios a los vecinos del edificio Italia cito en la calle Italia 275 a cargo de la presidenta del edificio señora María Moscoso Raceto a un total de 10 vecinos y trabajadoras del hogar se culminó el censo de conserjes y vigilantes en todo el área 2 a un total de 1686 personas censadas se continúa con la verificación del correcto funcionamiento de los sistemas de alarma silenciosa POS de Visa y Mastercard así como la entrega de dípticos preventivos sobre consejos de seguridad en la casa de cambio de moneda extranjera recepcionistas y vigilantes de los hostales Backpack joyerías salón de belleza spa chocolaterías minimárquez cafeterías tiendas de instrumentos musicales y oficinas operativos con la policía nacional personal de serenazgo en coordinación con el comandante Jorge Marino Porras realizaron los siguientes operativos operativos de construcción civil interviniéndose en un total de 8 constructoras y un total de 308 trabajadores personal de serenazgo apoyó en el operativo alcoholemia en coordinación con el comisario Miraflores de 2350 02 y 10 en la calle Berlín cuadra 4 a vehículos con unas polarizadas y falta de documentación interviniéndose en un total de 120 vehículos poniendo a disposición 6 vehículos dichos operativos se realizó el día sábado 16 de julio del presente año operativo de control y orden se continúa diariamente con el operativo de control y orden con personal de serenazgo de 00 a 03 horas orientando retiro de personas de mal vivir libadores personas sospechosas recorriendo las calles del arco Baner Bonilla calle Porta calle Las Pisas calle Chel calle Berlín calle Paula Camino Malecón de la Reserva dichos operativos se realizaron del 15 de julio hasta el 21 de julio del presente año capacitaciones se continúa con las capacitaciones a los cambistas formales a los módulos de vendas autorizados se orienta a las madres de familia y empleadas del hogar para que estén prevenidas ante cualquier tipo de engaños e ilícitos dicha orientación se realizó el día lunes 18 en el parque Raimondi y el día martes 19 de julio en el parque Melitón Porras a las 17 horas acciones meritorias el día sábado 16 de julio a las 17 y 30 horas personales serenazgo hizo entrega de una bicicleta montañera de color negro con naranja a la señorita Sala Lucía Delgado Mora la cual fue hallada por asimilaciones de la avenida diagonal cuadra 2 sin medidas de seguridad el día jueves 24 de julio agradeciendo la labor del personal el día miércoles 22 de julio a las 17 y 30 personal de serenazgo hizo entrega de dos celulares marca Alcatel color negro Nokia color negro a sus propietarios identificados como Oscar Marín Yacagua y la señora Rosa Guerrero Rabeto la cual fue hallado por las inmediaciones de la avenida diagonal cuadra 4 intervenciones con capturas el día viernes hubo dos capturas el día viernes 15 de julio a las 15 y 50 horas personal de serenazgo capturó a un sujeto en el parque San Ramón cuadra 1 identificado como Gualir Antonio Díaz Cabeña quien minutos antes arrebató un celular de última generación a la señorita María Fernanda fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores y el día lunes 18 de julio a las 11 y 20 el personal de serenazgo capturó a un tendero en la calle Libertad cuadra 2 identificado como Percy Salazar Chauca quien hurtó productos no perecibles fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores charlas al personal se continúa impartiendo instrucción al personal del área 2 del turno de 14 a 14 y 30 y saliente del turno de 15 a 15 y 30 haciéndoles conocer las incidencias directivas del 14 de julio al 20 de julio las recomendaciones generales decálogo de valores y puntualidad faltas cometidas por el personal disciplina, orden y pieza manera de comportarse con el público y los vecinos y felicitaciones a los serenos por sus buenas intervenciones eso es todo desde el momento señor alcalde muchas gracias tengo algunas algunas preguntas que quería también hacerle la calidad de las de las charlas ¿cómo las medimos? la calidad de las charlas que se están impartiendo a los vecinos las charlas ¿las imparte usted? no las imparto yo y también personal capacitado y este nos preparamos un diapositivo la parte más importante de seguridad para que estén prevenidas de los ilícitos la pregunta tiene que ver con un tema de calidad mejor dicho que aseguremos la calidad de la buena comunicación de la expresión de los conceptos entonces yo quisiera en ese sentido para todos los jefes de área no solamente para usted que se haga una evaluación de cómo está esta situación porque si va una persona con la mejor buena voluntad de esta persona no tiene el don de poder transmitir las cosas o no maneja los conceptos o tiene algunos vacíos lejos de ser un serenazgo comunitario de cercanía con los vecinos podemos estar generando todo lo contrario ¿ya? o sea me parece que el producto es muy bueno buenísimo felicito por el producto realmente eso es eso es lo que queremos nosotros estar cerca de la gente pero ahí viene la pregunta que es legítimo hacerse ¿no? yo me pongo a pensar cuando a veces nosotros somos invitados algunos de nosotros a exponer algo y exponemos siempre nos interesa saber qué tanto llegamos con la exposición a la gente qué tanto se cumplió el objetivo ¿no? entonces la retroalimentación es muy importante yo quisiera encargarle al señor coronel Augusto Bea García que haya una metodología también complementaria de evaluación en este tipo de charlas porque vuelvo a repetir como producto me parece excelente buenísimo eso es algo que también creo yo es recomendable a la policía la policía debería acercarse un poco más a la ciudadanía eso es lo que nos pide la gente que la policía el serenazgo las instituciones como la municipalidad estemos cerca fíjense sobre todo los jóvenes dicen que las instituciones no tienen ningún sentido preferirían no tener instituciones cuando se evalúan cosas porque sienten que es algo que está lejos que no les brinda ningún servicio ningún resultado entonces hay que enseñarles a los jóvenes que las instituciones tienen una verdadera finalidad y esa es la formación o la generación de ciudadanía cuando se les muestra las bondades los valores las necesidades que tienen las instituciones creo que eso es sumamente valioso el otro tema he visto que mencionaba que se entregó una bicicleta montañera esa bicicleta no es montañera ni aquí ni en Sebastopol es una bicicleta de paseo ojo con eso tiene su canastita todo eso no es montañero y el otro tema también es este que todas las tres áreas tienen que ahí está esa no es montañera pues vamos a darle una al señor Valenzuela vamos a darle unas clases de bicicleta creo para ponerle el toque humorístico pero no es montañera honestamente y el otro tema es para los tres jefes de área tenemos que reforzar el patrullaje integrado muchísimo muchísimo patrullaje integrado fíjense Lima Metropolitana ha anunciado hoy día en los medios de comunicación el plan de contingencia para la para la semana de fiestas patrias y lo hacen en Villa El Salvador bien curioso ¿no? porque tendrían que haber hecho en los 42 distritos o haber hecho una comunicación con los 42 distritos creo que eso es más mediático que real eso lo digo así abiertamente porque pero lo que sí tenemos que tener es un plan muy claro y yo sé que se tiene acá para estos días de feriado y ya lo ha anunciado también el coronel Vega pero parte de ese plan tiene que pasar por la estrecha coordinación con la policía nacional y también con los serenazgos del serenazgo sin fronteras porque ahí está el éxito del tema no puede ser que estemos divorciados cosa que desde la perspectiva de Miraflores no se da que estemos divorciados de los otros de los otros distritos hay que estar muy atentos yo veo que hay esfuerzos en algunos de los de los serenazgos vecinos en algunos casos pero hay también una suerte de aburguesamiento es el término de algunos otros entonces si alguien se aburguesa no importa tenemos que despertarlos nosotros para que se pongan como se dice criollamente las pilas y trabajen ¿ya? muy bien señor Valenzuela muchas gracias por su intervención le vamos a dar el uso de la palabra a nuestro jefe de área número 3 Juan Pinsas buenos días señor alcalde integrante del COISEC vecinos que nos siguen por Mira TV combinando con las fuerzas combinando fuerzas con la policía nacional de la comisaría de San Antonio y con los servicios de serenazgo de Surco y Surquillo se continúa realizando patrullajes integrados de apoyo mutuo con la policía nacional durante las 24 horas del día y con los serenos vecinos en los turnos de 16 a 22 horas para prevenir el acoso callejero los accidentes de tránsito y todo aquello que pueda atentar contra la población escolar en el distrito el personal de serenazgo patrulla en mediaciones de los planteles escolares en los horarios de entrada y salida vigilando a los escolares en su llegada a sus locales de estudio y a los paraderos de transporte público también en coordinación con personal del equipo voluntariado de la CAM se vienen dictando charlas a los escolares con la finalidad de cultivar en ellos la importancia y el conocimiento de que tienen un rol muy importante en la seguridad ciudadana del distrito se ha puesto especial énfasis en la verificación de la normalidad de los cajeros automáticos realizándose una minuciosa inspección del teclado ranuras de ingreso de tarjetas asimismo de expedición de dinero y de vouchers así como detectar accesorios ajenos a las máquinas que puedan haber sido colocados por personas dedicadas a esta modalidad delictiva también se ha continuado verificando los dispositivos POS en diversos locales comerciales ubicados en toda la extensión de la avenida Benavides desde Paseo de la República hasta Lóbalo y Guereta el apoyo del cerranjo en los operativos que realiza la comisaría de San Antonio son coordinados a diario previa planificación del comisario de esa dependencia policial y cuyos resultados han sido informados oportunamente por el indicado jefe policial tanto en los operativos de control de moto lineal como de construcción civil pese pese a que se realizan operativos diarios las personas siguen dejando en la vía pública parantes de madera con base de cemento los cuales no solo atentan contra el ornato del distrito sino que también son utilizados por algunos vecinos para separar zonas de estacionamiento en la vía pública durante la semana se han detectado y retirado 14 parantes la parroquia Carmelitas fue visitada para el dictado de charlas de prevención y seguridad siendo el auditorio conformado por aproximadamente 30 personas integrantes del grupo de oración a quienes se les ha pedido que también sean factor multiplicador a las personas de su entorno una billetera encontrada en la cuadra 9 de la calle Juan de la Fuente en cuyo interior se encontraron documentos personales y tarjetas desde banco fueron entregados a su propietario quien fue ubicado en inmediaciones del lugar donde se encontró la indicada billetera quedando sumamente agradecido un tendero que fugaba a la carrera de la tienda Juan del centro comercial Aurora fue intervenido y capturado por una serena que rondaba en inmediaciones llegando de inmediato a la policía de San Antonio quien trasladó al intervenido al local de la comisaría la tranquilidad volvió al hogar de la señora Teresa Ganosa de Iturbi de 93 años de edad quien se encontraba perdida por un espacio de 4 horas en la vía pública en la intersección de Fernández Concha con Gervolini siendo trasladada a su domicilio en la calle Ribeiro siempre en busca de brindar un mejor servicio cada día a los residentes miraflorinos y a sus visitantes se realizan academias al personal de serenazgo en el horario de formación habiendo contado en esta oportunidad también con el apoyo de personal del programa basura que no es basura para armonizar las coordinaciones durante el apoyo que serenazgo le ofrecen los operativos de control de recicladores eso es todo señor alcalde bien muchas gracias señor Valenzuela por su información un tema que perdón Pinsas estoy de nuevo los estoy mezclando Juan Pinsas sí este felizmente que no he dicho otro nombre que también a veces se me viene a la cabeza ahí sí va a tener problemas este a ver el el tema que quería mencionar era que usted ha hablado de la separación de espacios con los parantes con con cemento eso es un tema que está pasando en todas las áreas lamentablemente hay una mala costumbre de los ciudadanos y estoy viendo que cada vez hay más creencia de que los espacios públicos son privados veo conos veo cintas veo estos palitos en fin y lo que he visto también en alguna en alguna calle de la aurora es que hasta un letrerito han puesto en un sitio no me acuerdo ahorita la calle pero lo he visto y lo voy a lo voy a volver a chequear a ver si sigue ahí o no que había un letrero que decía esta es una zona privada y en algunos sitios me han contado yo no lo he visto eso que ponen esta zona privada se bajan llantas entonces hay que tener cuidado con eso porque no son zonas privadas son zonas públicas y el espacio público hay que respetarlo hay que cuidar también que la gente no sea abusiva que no se produzcan situaciones que a veces llevan a que las personas se vayan a las manos o cosas por el estilo pero es muy importante esta labor parece mentira el recoger estos parantes tiene una finalidad importantísima y hay que estar muy atentos porque son son ustedes quienes están rondando las calles chequeando las cosas y cualquier situación anormal que se vea muy rápido hay que reportarla ayer por ejemplo y que nos sirva como ejemplo de trabajo ayer vino un grupo de obreros de un de una obra que está paralizada en 28 julio y esa obra está paralizada en 28 julio porque el constructor no cumple con las medidas de seguridad necesarias ha dañado una casa del costado ha puesto en riesgo otras viviendas en fin y mientras que no se solucione eso nosotros no podemos permitir que la obra continúe porque podría generarse una problemática muy seria realmente bueno los constructores están presionando a sus obreros para que los obreros vengan acá y por qué pongo este ejemplo porque los obreros se comenzaron a organizar de una manera ¿cómo se llama el término? plan hormiga por varios sitios así poquitos de a poquitos hasta que una cuadra antes llegaron acá y comenzaron a gritar entonces no pudo haber prevención policial hasta que después de un rato llegó la policía fíjense que importante es el hecho de poder alertar situaciones porque un obrero exacerbado que cree que la municipalidad no los deja trabajar porque alguien le dio mala información y no se da cuenta que la causa está en su propia empresa que no cumple con los requisitos de seguridad puede ser una persona que potencialmente genere un conflicto y en la puerta de entrada estaban empujando a nuestros serenos y a los fiscalizadores que estaban ahí al inicio entonces hay que tener muchísimo cuidado y estar atentos a lo que se percibe o que puede ser una concentración de gente o que puede ser alguna situación que se vaya a utilizar de mala forma hace un par de días atrás yendo por una de las por descanseco vimos a dos personas que tenían una actitud sospechosa que estaban entrando a las tiendas del camino entraban miraban chequeaban se alertó este tema y felizmente no había nada eran un par de muchachos que parecen que estaban con algún influjo inadecuado ¿no? y estaban con esas ganas de entrar a fastidiar pero tenían toda la pinta de ser personas que eventualmente podrían entrar a robar a alguno de estos locales entonces lo que yo quiero pedirle a los jefes de área y a la policía en general también que estemos muy atentos sigamos con el buen trabajo que tenemos en el distrito porque hemos avanzado muchísimo señores aquí laten lo que les estoy diciendo cuando vemos nuestros resultados de 59% de crecimiento de la delincuencia común desde el 2012 hasta el 2016 eso no hay en ningún otro sitio así como no hay en ningún otro sitio las 264 reuniones del comité distrital de seguridad ciudadana así como no hay en ningún otro sitio los temas que nosotros hemos empujado liderado y conseguido que son pioneros como por ejemplo tener las fiscalías acá y ya después vienen otros que se ponen en cola entonces ese tipo de cosas hay que equilatarlas hay que quererlas y hay que hacer que sean todavía más trascendentes muy bien dicho esto señor Juan Pinzas ahora sí queda usted liberado muchas gracias por su intervención le vamos a dar el uso de la palabra al licenciado Quintanilla gracias señor alcalde muy buenos días y distinguidos miembros yo quería aprovechar este espacio primero para agradecer por este año tres meses de un trabajo creo super profesional liderado por usted creo que yo tengo el privilegio de participar de siete distritos de Lima metropolitana y y bueno pues no voy a tampoco hablar cosas que no vienen al caso pero sí tengo que reconocer su profesionalismo su entrega su mística el haber dado tanto valor añadido al servicio público y que usted es pues un alcalde ejemplar ¿no? quisiéramos tener muchos alcaldes en el país que hagan que marquen diferencia yo no lo digo creo que organismos importantes académicos de la sociedad civil lo reconocen y bueno yo quiero agradecer particularmente por la alianza que hemos firmado por ejemplo el hecho de que su CEPRO Santa Cruz de Miraflores esté atendiendo a nuestros estudiantes para que al concluir su secundaria tengan su título a nombre de la nación y puedan incorporarse al sistema productivo quiero agradecerle también por haber apoyado al colegio Sipión Yona actualmente en una alianza en el municipio una ONG y la UGEL donde había un clima pues realmente terrible que no permitía la formación de nuestras niñas pero ahora gracias a su apoyo gracias a la intervención de esa ONG ese colegio podemos decir está salvado y prueba de ello mañana se van a Cerro Azul los padres de familia los docentes y ha cambiado enormemente y también podría decir más cosas nos ha ayudado también en un proyecto súper interesante que es el Cerro Chatarra que era limpiar la basura de los colegios con sus bolquetes y prueba de ello uno de esos este proyecto particular ha permitido que la UGEL 7 sea considerada como una de las siete mejores del país muchas gracias señor alcalde gracias también por este tiempo porque felizmente ahora el sistema educativo primero los docentes entran por concurso nacional para entrar a ser profesores falta mucho los directores de los colegios ahora vienen de un concurso nacional puede tener deficiencias y ahora hay también directores de UGEL que van a empezar desde el primero de agosto también vienen de un concurso nacional es el único sector del estado que va firmemente hacia la meritocracia entonces va a venir una directora que es también del sector de la UGEL 7 pasa de ser profesora de aula a ser directora tiene todos sus méritos y ojalá pues que siga apoyando a esa nueva directora señor alcalde muchísimas gracias por este tiempo y agradezco infinitamente todo ese apoyo a la educación y su liderazgo una gestión tan ejemplar no solo para Lima pero para el país muchas gracias a todos muchísimas gracias las gracias a usted por su trabajo lo mismo que el señor Ortiz que siempre están presentes acá están poniendo el hombro trabajando para que el tema de la educación sea un elemento importante en la prevención yo soy un convencido de que si todos sumamos todos ganamos si todos sumamos todos ganamos y yo sueño con un país cada vez mejor y eso es lo que me impulsa a mí a trabajar y no solamente a mí sino a todo el equipo cuando usted hablaba del tema de las de las alianzas y de las cosas concretas los programas y las buenas prácticas no puedo dejar de pensar por ejemplo en el señor Contreras que está a su lado porque es gracias al equipo de la Gerencia de Desarrollo Humano que se pueden desarrollar muchas cosas si nosotros no tuviésemos un buen equipo no podríamos jugar un buen partido gracias a ellos tenemos muy buen equipo gente comprometida y que también se ve acá o sea saliendo de los equipos propios de la de la municipalidad aquí tenemos un super equipo que es el el Comité Distrital de Seguridad Ciudad que viernes a viernes nos estamos reuniendo y como dije hace un momento tomando decisiones y generando resultados la función pública siempre tiene que generar un impacto en la sociedad eso es lo que se denomina el valor público y muchas veces me preguntan a mí en qué se en qué se en qué se en qué se como se caracteriza el valor público en que se piensa se desarrollan cosas y que se impacta y que eso que se impacta en la sociedad puede ser medido y ahí está la diferencia por ejemplo con el mundo académico ¿no? los académicos piensan desarrollan pero no impactan directamente al menos los servidores públicos sí tenemos que generar ese impacto y ese cambio esa transformación entonces en la medida en que nosotros estemos comprometidos generaremos esa transformación si sumamos ganamos ese es un concepto muy importante que creo debe estar en nuestras cabezas repito si sumamos ganamos y creo que aquí estamos sumando todos y gracias por su muy buen trabajo también y el compromiso de la UGEL yo no quiero extenderme mucho más porque tengo que salir volando me han invitado al congreso a la juramentación de los congresistas pero antes de terminar esta reunión quería desearles a todos ustedes unas felices fiestas si es que no nos vemos de repente nos vamos a ver todavía pero también aprovecho las ondas de MiraTV para mandarles un saludo realmente cariñoso y afectuoso a todos los ciudadanos miraflorinos y a todas las personas que nos siguen por las ondas de MiraTV por nuestras fiestas patrias y que todos podamos construir un Perú mejor ese es el gran compromiso que tiene que surgir cada vez que celebramos a nuestro país muchísimas gracias levantamos la sesión muy bien muy bien gracias a todos y a todos los ciudadanos